Tras de cada una de estas máscaras está la historia de un hombre que arrancó hace más de 30 años con esta pasión. Rafael González inició a hacer máscaras de una manera poco común. Prácticamente una emergencia los días antes del baile de los diablitos le hizo crear su primera máscara. A los 34 años de edad yo llego a la comunidad por accidente de un cuñado que se ojo. Y en ocho días después de eso era la fiesta en Curré de los diablitos. Tenían un problemita ahí con el diablo mayor de Curré que había ido para donde una hija, Ogápeles, y había dejado su casa con llave y la cara del toro estaba ahí guardada. El hijo que era el diablo mayor de Curré tenía que ir hasta Boruca a conseguirla para el juego. Y yo en son de broma le dije, me hubieras dicho, yo te hubiera llevado sin herramientas, con cuchillo y te lo hubiera dicho para no ir tan largo. Y él se rió y me dijo, esto es cosa de artesanos, no es cosa de cualquiera. Yo no soy artesano, pero mis padres, mi familia son artesanos, yo puedo hacerlo. Para callarme la boca me trajo un tronco ahí y me dice, esto es ver, sí. Y entonces yo comencé con un cuchillo, el siguiente día llegó él y lo vio y se quedó conmigo. Dos días se lo entregué. Él admite que en cada una de las máscaras que fabrica existe una gran pasión. Y en sus gubias ve el desahogo para formar este tipo de arte. Algunas las termina en pocas horas, pero otras le pueden demorar varios días. Pensando en hacerle la forma, el carácter, el gesto de un ancestro, pero mejor de las que he hecho. Llegar como a conseguir alcanzar esa pieza soñada, que es como realmente era él, como pensaba, como hacía las cosas. Y poder plasmar en un corte de madera algo, esa sé que yo tengo dentro de mí, de llegar a hacer algo mejor y mejor cada día. Para él estas máscaras tienen una parte importante en su vida. En cada una busca identificar la importancia que tuvieron estas máscaras para ganar guerras. Esta idea nace de un ancestro que trató de aportar a sus compañeros que no les quedaba otro camino que enfrentar la guerra. Y se habían perdido, o sea, no tener la armamenta pesada para contrarrestar a estos españoles. Entonces, y dio que iban a hacer máscaras de madera, con cuernos, satánicas, diabólicas, para tratar de asustar a los españoles. Y eso fue el arma letal por lo cual indígenas hoy en día existimos, porque si no, nos hubieran exterminado. Quizás, si no hubiera sido la idea de este ancestro, no mancharamos los mapas del mundo de los indios en este día. Entonces, a raíz de eso nace la máscara, por eso es que la máscara representa a Boruca. Si es una máscara Boruca, donde quiera, el que la ha visto lo reconoce. Hay rasgos pacíficos de mucho cariño, pero también hay diabólicos, satánicos, con mentes, con figuras que le resaltan la violencia a cambio de esa guerra. Y ante tanto talento, fue obligatorio preguntarle si el artesano nace o se hace. La respuesta fue muy concreta. La persona que es habilidosa y le pone interés, se forma, se hace, pero no tiene la felicidad del que trae las cosas. Es un don que uno trae, yo siento que es una herencia ancestral, que traigo en mis venas. Me dediqué a muchas otras cosas. Fui agricultor, fui ganadero, fui obrero y hasta fui pescador. Fui caballista. Y cuando me metí el último en esto, no me ha costado. Lo que sí es, siento también que es una virtud, que desde entonces yo tengo niños y niñas, todo el tiempo conmigo, tratando de inculcarle esto a ellos para que le ayuden a los que vendrán más adelante. Y eso me trae, me tiene tranquilo porque hay muchos que trabajan bien, se mantienen de esto. Y además, ellos tienen la consigna de llegar algún día a ser mejor que yo. Y eso me alegra mucho. Además, insta a las personas a no temer a estas máscaras por las figuras que tienen. En todo esto, lo cierto del asunto es psicológico. Si yo agarro una máscara de estas y le hago una media historia a usted y le digo, esto sirve para tal cosa. Y usted dice, bueno, si él me lo dijo, es así, te va a funcionar. Tenga la persona que te va a funcionar. Un día un taxi, me saltaron en San José y no tenía más nada. Y me llevó y solamente me quedaba una chiquita y le dije, tome, hermano, esto le va a dar suerte. Y después me llamó, me buscó y hasta me regaló 50.000 colombianos. Mire, desde ese momento me dicen, no alcanzo, ya compré dos taxis porque es de la familia y todos viajan para todos lados. Gracias que le he ido así, pero en mi taller, yo duermo en mi taller y tengo como 200. Y hay algunas más grandes y se ven más diabólicas. Y la gente me dice, pero ¿cómo es usted para vivir aquí? Yo las hago, sé que es un corte de madera, que le hago ese gesto de gracia o de carácter duro. Y nada más, es madera, es eso, no es nada, además. Si usted desea tener alguna de estas figuras, puede contactar a Rafael González al teléfono 8542-0962.